Buenas tardes, todos mis amigos de Grupo Coupons Pérez, me encuentro en la tienda de amigos, en este específicamente es la de Levita, aún tienen el 50%, también es la de Catalina. Hay un par de cositas todavía que se consiguen, pero mayormente aquí lo que tienen en especial 50% son las carnes. Ya no queda tanto, quedan para los hamburgueses, estas cositas así, los hot dogs están a 66 centavos. Estas cositas nada más, mira, 66 centavos, así que era con dos. Va a coger, y entonces las habichuelitas estas a 58 chavitos. Usted, coja lo que usted entienda, ¿verdad? Lo que necesita, pero mayormente esas neveras están vacías. Vamos, mamita, cógeme el recao que está allí, en la nevera, el verde. Ven, las neveras, yo no les miento, están casi todas así. Lo que queda, mira, tus pastelillos. Ah, no, arepa, son arepa. Y ajo molido, no hay, mi amor. Ese mismo. Muchas gracias. Realmente no queda gran cosa en las neveras. O sea, que hagan arepas y cositas así, pues, eso sí queda. Estas son las carnes. Diferentes precios. Vengan, vengan, y aprovechen el especial. Ya no queda mucho, pero siempre hay algo que busca y encuentra. Así que, busquen con calma. Y aprovechen. Yo sigo por aquí, enseñándoles las neveras, que es lo que todo el mundo busca, las carnes. Los quesos. Miren las neveras. Y este pote grande, ¿cuánto sale, mamá? Porque entonces me llevo otro. El pote grande. Miren. Miren queso. Tallado todo lo que es, ajo. Mantequilla. Queso. Aprovechen. Que para luego es tarde. Le echen lo que queda es esto. De larga duración. Almembra, esto. Y esta de abajo. Miren, eso es lo que queda. Gracias, mi amor. Cogiste el quesito, ¿verdad, mi amor? Allá es leche de almendra, que a ti y a mí no nos gusta mucho. La hemos intentado. Mira el mantecadito. Mira a veces esos mantecaditos, mamá. Queda bien poquito. Estas neveras están desiérticas. Ese es como de stroberi, ¿verdad? Este es de nuez. Ay, no. Y ese que dice lactate de chocolate. Chocolate. ¿Vos querés esto? No. No, no lo pinto. No, no lo pinto de balsa. Ah, pues tráeme lo mejor, el de balsa. Lo quiero de balsa. Deja este. ¿Qué es el mantecadito? ¿Qué es el mantecadito? Sí, es linda. Ya va a estar un mantecadito. Este es el de balsa. ¿Qué hay acá? Mi niñeca bella me ayuda hoy, por lo menos, en un mundo solita. Estos son los quesitos. Mira, mamá, quesita blanco. Ah, pues coge el blanco ese que está ahí, que está solitario. Vamos a darle amor y cariño con la boca. A ver, ¿qué más hay aquí? Que estos son quesos, cariño, mamá. Mira, mamá, 50. Candela. Que le den candela. Esto es lo que hay. Es esto, mamita. El ácido y el ácido, no lo viste. No lo viste, pues lo buscamos ahora. Mira, esto es a dos pesos. A 50. ¿A 50? ¿De qué sabor son? Ahí hay de limón y de parcha. No, eso es guanada, Ana. De limón y de parcha, le dije este de abajo. Estos dos. Bueno. Esto está desertico. ya no hay más nada mami esto me imagino que ya mismo lo tumbaron pero todavía está precioso hay que buscar el ácido que si no mami me pelee mami me pelee bien duro tiene que estar por aquí no está ya tú buscaste aquí pues vamos para la otra vamos aquí aquí es que está porque lo que queda es esto mami vinagre se supone que esté aquí en esta área y yo no lo veo tú tampoco lo ves verdad agua no vi tampoco no qué problema nos vamos y que es esto en 75 mami bueno bueno ahí es toallitas estas 75 bueno hasta aquí llegó la vueltita espero que puedan aprovechar en sus tiendas que tengan buenas tardes buenas noches depende de la hora que usted ve este video y te agradecería un like bye 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 Gracias.